Pues, mi problema es que no conozco ninguna persona que me hable en español, por eso yo puedo hablar mejor que pueda entender. Por eso, posiblemente va a necesitar un... ¿Introductor? ¿Introductor? Para unas palabras. Gracias. Mañana en el concierto va a ser una fiesta con las canciones que yo espero que la gente va a recordar y canta conmigo porque me gusta cantando con el público y bailar y tener una buena fiesta. Pues, voy a cantar los... ¿Cómo dices? Digo, antes voy a cantar las canciones que mis éxitos y también una canción nueva que todavía no es... ¿Cómo decir? Has not been released. No, no está editada. Sí, no está editada y entonces la gente aquí será la primera público para oírme cantando esa canción. ¡Bravo! ¿De qué habla esa canción? ¿De qué habla? Un hombre maravilloso. Que no existe. No existe. Perdón. La primera cosa es visualizar. Sí, eso es. ¿Qué es para si se dice?